A pedido de la Policía de Inteligencia, la Municipalidad de Huancayo, a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, intervino al Spa Naomi, en pleno centro de Huancayo, en donde se realizaban prácticas de intervención invasiva de uso de peptonas con personal sin especialidad, por lo que fue clausurado y la propietaria fue trasladada hacia la Divincri. Ofertando los servicios de cosmiatría y spa, tras una vigilancia exhaustiva, se intervino a este establecimiento ubicado entre la calle Real y el Girón Ayacucho, número 394, en el tercer nivel, en cuyo interior se encontró al personal recepcionando a una clienta. Todas las intervenciones que se han realizado de este tipo son pues a solicitud, a trabajo coordinado con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, un trabajo que se ha venido realizando pacientemente hace muchas semanas y ha logrado sus frutos en el caso de que nosotros estamos previniendo pues la salud de las personas. El gerente de Promoción Económica y Turismo, Jocelyn Mesa León, detalló la intervención. En este establecimiento se determinó que se realizaba el uso ilegal de la profesión, ya en la publicidad ofrecían la colocación de peptonas para el crecimiento de la masa muscular en mujeres. Sin embargo, el personal que atendía no tiene un título de especialidad que debería ser un cirujano plástico o un dermatólogo, por lo que la policía detuvo a la responsable y la trasladaron hacia la Divincri para el procedimiento correspondiente. Asimismo, el área de fiscalización de la Comuna Huanca infraccionó con el 15% de una unidad impositiva tributaria y la clausura temporal. De lo que manifiesta la policía también es que se habría comprobado que se estarían poniendo peptonas en los músculos de las damas, lo cual generaría el aumento del volumen de los mismos, pero que esto tiene que ser administrado por un profesional. Por otro lado, el local tendría que tener las condiciones de salud, de salubridad y adicionalmente a esto, se tendría que tener el premiso sectorial de la dirección, condiciones que no se cumplen. El trabajo de la policía manifiesta que se estaría ejerciando ilegalmente la profesión de médico y por otro caso se está poniendo en riesgo grave la salud de las personas que son atendidas en estos espacios. La multa es del 15% de un GOIT en la clausura local.